hola familia y amigos bendiciones en el nombre poderoso de jesús mi nombre es en melarana soy apologeta católico y soy miembro del movimiento san juan 23 hay pastores que aseguran que san ignacio de antioquía era evangélico protestante será cierto esto veamos si en verdad san ignacio de antioquía de antioquía era católico era protestante algunas enseñanzas de san ignacio de antioquía veamos los escritos del obispo san ignacio de antioquía son de mucha importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde los tiempos apostólicos sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por nuestro señor jesucristo su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad san ignacio manifiesta absoluta certeza de su inminente martirio por cristo es un privilegio por lo que quiere pues que nadie le obstruya el camino de su martirio el parto virginal de maría el primer escritor fuera el antiguo test del nuevo testamento que habla de esta verdad dice y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de maría y su parto también la muerte del señor carta a los efesios cristo humano y divino como san juan san ignacio también nos muestra que cristo es hombre y es dios es humano y es divino hijo de maría hijo de dios primero pasible después impasible jesucristo nuestro señor carta a los efesios capítulo 17 su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época por un lado de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un jesús solo humano pero por otro lado los dos setistas o los dos setas negaban la humanidad de cristo acerca de la eucaristía san ignacio antioquía es el primero en usar la palabra eucaristía para referirse al santísimo sacramento del altar carta a los esmirnas san ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la eucaristía a la que llama carne de cristo don de dios la medicina de inmortalidad llama a jesús pan de dios que ha de ser comido en el altar dentro de la única iglesia católica no no hallo placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida el pan de dios quiero que es la carne de jesucristo de la semilla de david su sangre quiero por bebida que es amor incorruptible dijo reunidos en una sola fe y en jesucristo rompiendo un solo pan que es medicina de inmortalidad remedio para no morir sino para vivir por siempre en jesucristo san ignacio antioquía denuncia a los herejes que no confiesan que la eucaristía es la carne de jesucristo nuestro salvador carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el padre resucitó glorioso al tercer día el día del señor o sea el domingo para los adventistas los que vivían según el orden de las cosas de la de las cosas del antiguo han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado sino el día del señor en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte san ignacio antioquía los magnesios 9 1 la iglesia la iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas quienes se separan de la iglesia se separan de dios dijo san ignacio antioquía a los de filadelfia en el capítulo 3 debe entonces permanecer en unidad la iglesia la unidad es expresión del amor a los tragleanos a los filadelfos y también a los magnesios escribió lo mismo la iglesia es santa y escribió a los esmirnas a todas en todas las cartas escribió la iglesia es santa es católica pues san ignacio quien por primera vez se refirió a la iglesia como iglesia universal incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad carta a los esmirnas capítulo 8 por lo que era que aparezca el obispo y se predica jesucristo ahí está el pueblo lo mismo que donde quiera que pues se predica jesucristo está también la iglesia católica es infalible a los filadelfios a los efecios a los tragleanos dice tiene jerarquía la iglesia tiene jerarquía que debemos estar unidos en obediencia al obispo san ignacio pues dice que como juan puso mucha atención en la relación entre el padre y el hijo el hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del padre uno con él y por naturaleza san ignacio deduce que debemos imitar a cristo en su obediencia fila filial obedeciendo a los obispas a los obispos perdón de la iglesia en sus cartas enseña que debe haber en la iglesia disciplina unidad y sujeción a la jerarquía de la iglesia por esto debéis estar acordes con el sentir de nuestro obispo como ya lo hacéis y en cuanto a vuestro colegio presbiterial digno de dios y de nombre que lleva está armonizado con vuestro obispo como las cuerdas de un una lira esté vuestro acuerdo y concordia en el amor que es como un himno a jesucristo procurar todos vosotros formar parte de este coro de modo que por vuestra unión y con corn y concordia en el amor seáis como una melodía que se eleva a una sola voz por jesucristo al padre para que os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras como bien miembro de su hijo os conviene por tanto mantenerse en una unidad perfecta para que se hay siempre partícipes de dios esto lo escribe la carta a los efesios sus palabras también recuerdan a la de san pablo en efesios 4 5 con empeño por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz un solo cuerpo un solo espíritu a la manera que fuiste llamado en una sola esperanza de vuestra vocación un solo señor una sola fe y un solo bautismo un solo dios y padre de todos que está sobre todos y obra por todos y mora en todos efesios 4 5 los tres niveles del sacramento del orden está el episcopado siendo el superior tal presbiterio sacerdotes y por último el diaconado carta a los magnesios capítulo 6 la primacía del obispo de roma el mismo san ignacio que alrededor del año 107 después de cristo llamó a la iglesia católica y nos enseña que tiene que los obispos con autoridad nos enseña también que la iglesia tiene quien la presida la que reside en el territorio de los romanos la que preside la unión del amor dice román en la introducción a la carta a los romanos su firma enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando el mismo siendo obispo de antioquía fue siempre muy humilde acerca del matrimonio sacramental san ignacio enseña sobre el matrimonio en la iglesia los varones y las mujeres que deseen casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo a los filipenses capítulo 5 versículo 2 la virginidad virtud sobrenatural a policarpio san ignacio es claro y fuerte contra la herejía pero también recalca la necesidad de ser indulgentes y tolerantes con los que están en error rueguen incensantemente por el resto de los hombres porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento para que lleguen a dios por lo tanto instruyan los con el ejemplo de sus obras cuando ellos estallen en ira ustedes sean mansos cuando se van a glorían al hablar sean ustedes humildes cuando les injurien a ustedes oren ustedes por ellos si ellos están en el error ustedes sean constantes en la fe a vista de sus furias sean ustedes apacibles no así en el desquite ni venganza que nuestra indulgencia les muestre que somos sus hermanos procuremos ser imitadores del señor esforzándonos para ver quién puede sufrir peores injusticias quién puede aguantar que lo defrauden que los rebajen a la nada que no se encuentren ustedes entonces cizaña del diablo sino con toda pureza y sobriedad vivan en cristo jesús en carne y en espíritu carta los efesios bueno mis hermanos me despido esperando que este vídeo les ayude a conocer la verdad para no creer a la mentira en el nombre del padre del hijo el espíritu santo amén